Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Me has jugado, me aburro de la alarma Ensayo general para la farsa, actúo el teatro antidisturbio Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso Tu perro, un perro cruel con la costumbre de no contentarse con los restos Ovejero que descansa en un manto negro Ensayo general para la farsa, actúo el teatro antidisturbio En este rollo de monos de polvo, hemos perdido el rastro unos minutos Un par de monos más, unos terrícolas, vencedores, vencidos Buena suerte y más que suerte, sin alarma Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared, la tibu de mi calle Y ahora quiero yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos